La iniciativa del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia y del Derecho busca agilizar el sistema judicial para impartir justicia en casos de menor cuantía y con el cual se pretende descongestionar y modernizar el sistema judicial. Es un proyecto de ley que democratiza el procedimiento de arbitramento, es un proyecto de ley que fue preparado por quienes como árbitros definen las controversias más importantes de este país establecidas bajo la cláusula compromisoria y es un proyecto que lo que pretende es ajustar el procedimiento para hacerlo mucho más rápido. Entraña obviamente otra condición, permite descongestionar justicia porque todo aquello que se vaya por árbitros privados deja de ir ante los jueces. Acortar los plazos de los procesos y así tomar medidas rápidas serán una de las ventajas que traerá la ley y ayudará a evacuar los numerosos procesos que reposan por meses y años en los juzgados esperando una decisión. Este es un proyecto de ley que ajusta el arbitraje en Colombia y el arbitraje internacional. ¿Qué es el arbitraje? Es un método alternativo de solución de conflictos más ágil y que se hace ante unos árbitros especiales designados por las partes y que en un término rápido se resuelven los conflictos. Asimismo el proyecto busca establecer mecanismos que permitan resolver conflictos en el menor tiempo posible e incluso los de mayor complejidad como los que se pueden registrar en otros países. Muy importante porque tenemos que buscar ya que no ha habido reforma a la justicia que se modifique el tema arbitral porque con el arbitramento podemos agilizar la justicia y estamos buscando figuras concretas para que haya agilidad y oportunidad de que los ciudadanos en lugar de acudir a los juzgados a la justicia ordinaria puedan acudir a un tribunal de arbitramento. El proyecto de ley será sometido a un ajuste de textos propuestos por los senadores de la Comisión Primera para presentarlo al debate de la plenaria para su aprobación.